hola gente de youtube buenos días buenas tardes buenas noches este va a ser el segundo vídeo de bayonetta 2 con las restricciones de no usar el wish time o el tiempo brujo recién lo estuve grabando pero bueno se me cago la partida poronga pasó además creo que me olvide un versículo así que le voy a empezar como estaba el capítulo anterior las mismas armas a todo a ver que depara de esta partida un apetito esta misión es una cagada cuando lo que hace un platino puro es complicado parece que no pero hay que usar las armas estas de los enemigos pues está esta arma que me haga fea ay no no veo nada bueno la que le baja más o menos ay ah que mentiroso uh no ah mal tranqui puro platino no creo que lo haya hecho porque me pegó y aparte del combo horrible ah bueno, tarde mucho ah bueno, tarde mucho ahora en el versículo que viene lo primero que debe hacer es esquivar es esquivar porque hay uno, un bicho a veces que te absorbe la energía te tira una pelotita y lo que hace es pegarte ahí, cancelo uh, listo ah, que difícil hacer los combos acá, loco no no así la mata más rápido porque me ataca me ataca más veces y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Enoquía! ¡Uy Dios mío! Las veces hay que tener que esquivar. Me hicieron mierda. Cambio el cambio de arma. ¡No! A ver, tengo que esquivar la próxima vez. ¡No! ¡No! No me dio el tiempo a cargar. Me mató. Pensé que le dio morir a Chotti. A la palanquita. ¡No! 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 Bueno, se van a matar. La ranita. que mal, que mal bueno, este es el último versículo mira Sanel como se conecta, el pijin ah, este es asia queres combo? queres combo? te voy a dar combo what? what the fuck? se estaba pegando ahi espero que lo voy a ver de nuevo al video espero que lo voy a ver de nuevo al video como cambia la cámara te da cuenta como piensa Platinum Game en cada arma se te da una perspectiva diferente al usar la cosa para ver donde realmente apuntas ah, la pierdo borboluda vamos a usar el arco de como se pone de espalda y apunta es muy parecida a la Dark of Shame creo que no se no se si me olvido algún versículo pero creo que lo hice todos hay dos modos si yo aprieto un giro con la palanca hace eso nomas y si yo dejo apretado el botón lo patea bueno creo que esto ya esta ah un tiro aca voy mejorando voy mejorando y no use item voy mejorando bueno fue el cortito del video pero nos vemos en el próximo video muchachos ah este voy a hacer seguramente este capitulo porque es corto y este es que es re latido este va a doler va a doler mucho porque esta el Lumen Sage mi hijo de puta pero bueno así que bueno gente nos vemos en el próximo video saludos gente no todo